Yo le dije que entrara en esto para explicarte, porque para mí sería mucho más recomendable si yo te dejara este solamente para que tú completes y ahí vamos a ver cómo lo haces. Muy bien, esta parte lo entendieron, es colocar el pronombre demostrativo. Ya que hemos colocado el pronombre demostrativo, vamos a la última parte y con esto yo termino también para que descanse. Dice, reemplaza las palabras resaltadas por un pronombre encíclico. Por ejemplo, apague por favor. Ya está. Mi mamá, mamá, pásame mi toalla. ¿Qué vas a poner? El encíclico es aquel que tú unes. Por ejemplo, la palabra pásame con un pronombre. ¿Cómo sería? Pasa, pásame. Ya, vamos a terminar con me o lo. Olga, lee el ejercicio a tu hermano. La palabra es lee. ¿Cuál sería? Lee con lo. Léelo. ¿Por qué mis? Porque el encíclico hace esto, une la palabra y lo termina con lo o con me. Hasta con c. Atrapa al perro que escapó. Atrapa, es atrapa, es atrapa. Atrapa, pero ¿cómo sería? Atrapa. 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 Muy bien. Todos terminenlo. ¿Te das cuenta? Atrapa. Atrapa. Anda, escribe un acróstico para el día de tu madre. Escribe de la madre. Escribe. 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 Se llama enclíquico. Enclíquico es cuando yo utilizo el término melo, lo, lo y hasta C. Si yo te pregunto en el examen, a ver, pásamelo. Es un pronombre que utiliza. ¿Qué pronombre? Demostrativo, personal o enclíquico. Tú vas a poner enclíquico. Listo. Muy bien. Hasta ahí nada más, chicos. Descansen. Ahora sí les agradezco. Esta partecita sí está grabada para los alumnos que necesitan. No descansen. Nos vemos. Chau, chicas. Chau, chicas. Chau, chicas. Chau, chicas.